Esta semana nos toca un bizcochito rico y original. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una receta de un bizcocho que está buenísimo, queda esponjoso, jugoso, una delicia. ¡No os lo perdáis! Bueno, pues aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestro bizcocho de zanahoria o pastel de zanahoria o carrot cake, como lo querréis llamarlo. Bueno, pues empezamos. Tenemos huevos, harina de todo uso, aceite, en este caso yo coge un aceite suave, que es un aceite de girasol, zanahoria, azúcar moreno, canela, la levadura en polvo, un poquito de sal y vainilla. ¡Lo tenemos todo! ¡Empezamos! Vamos a empezar mezclando todos los ingredientes secos. La harina, la canela, la levadura y la sal. Lo removemos. Y lo reservamos. Ahora seguimos rallando la zanahoria. La vamos a rallar así, por esta parte más fina. Fijaos como queda. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Lo reservamos. Bueno, pues ahora vamos a mezclar primero el azúcar moreno y el aceite. Y lo integramos bien. Y lo integramos bien. Vamos añadiendo los huevos de una nueva. Vale, ya la vamos con el último huevo. Bueno, pues ya lo tenemos. Llega el momento de añadir la vainilla o la agencia de vainilla. Yo he elegido en este caso una vainilla líquida. Batimos. Y ahora vamos añadiendo la vainilla que previamente he tamizado. Lo añadimos poco a poco. Y vamos removiéndolo. Sin batirlo demasiado. Podríais utilizar una batidora, pero yo en este caso lo he hecho con el batidor de mano. Como veis, ya tenemos la masa y ahora llega el momento de añadir la zanahoria. Ya anda la falta batir. Ahora lo añadimos así. Vale, como veis, yo he elegido este molde. Ya tiene un papel de horno por debajo para que no se pierde el bizcocho. Es de 23 centímetros. Y aquí lo vamos a echar. Bueno, ya lo tenemos. Lo vamos a meter al horno precalentado a 170 grados. Aproximadamente estará de una hora a 90 minutos. Lo iremos controlando. Una cosa más. Bueno, pues ya lo tenemos. Al final ha estado solo una hora. Porque mi molde era más grande de lo normal. Entonces esta tarta y estas medidas son para un molde de 18 y el mío era de 23. Entonces con una hora ha sido suficiente. Fijaros qué esponjoso queda. Todavía está caliente y huele, huele y que alimenta. Bueno, pues hasta aquí ha sido esta receta. La verdad que me ha sorprendido. Nunca había hecho un bizcocho con zanahoria. Y el resultado me ha parecido exquisito. Lo tenéis que probar. Si os ha gustado el vídeo me dais un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y sobre todo, disfrutad de la cocina. Y os espero en la próxima. Adiós. Adiós.